¿Qué onda? ¿Si fuiste a ver a la firma de autógrafo de Moncho? Consulta médica general, 300 pesos. Si no curamos su padecimiento, nosotros le pagamos mil. ¿Será más chingón que yo? Ya saqué mil barros para las cahuamas. Adelante. Buenas tardes, con permiso doctor. Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, toma asiento amigo. Sí, gracias. Dígame, ¿en qué le puedo apoyar? Bueno, doctor, pues fíjese que hace una semana empecé a perder el gusto y ahora por más que pruebo salado, dulce, amargo, picante, no me sabe nada en absoluto. No te preocupes amigo, tenemos tu solución. Permítame. Enfermero, por favor, pásame la medicina de la caja número 17, por favor. Sí, doctor. Aquí está, doctor. Por favor, aplícale tres gotas al señor. Claro. ¿Puede abrir la boca, por favor? Sí, claro. Ay, me pasé. No mames, doctor, ¡estos son miados! Felicidades, recuperaste el gusto, son 300 pesos. Mi pedo. Pinche doctor mañoso. Pero ahora sí va a ver. Adelante. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Ah, otra vez amigo, pásale adelante. ¿Qué tal? Bienvenido, toma asiento, por favor. Sí, gracias. ¿Y ahora, mi amigo, en qué le puedo apoyar? Doctor, no recuerdo nada, nada, nada. Creo que estoy perdiendo la memoria. No te preocupes, amigo, ya sé qué voy a darte. Enfermero, por favor, pásame la medicina de la caja número 17. Sí, de acá. Eh, no mames, doctor. Esos son miados, ¿no? Felicidades, recuperaste la memoria, son 300 pesos. Chinguesumas. Pues de que es cabrón es cabrón, pero de que lo chingo. Lo chingo. Adelante. ¿Qué hay, doctor? Buenas tardes. Ah, caray, buenas tardes. Permítame, amigo, permítame. Ayúdame, por favor. Por aquí. Ah, sí, gracias. Bueno, mi amigo, usted no se ve muy hechagoso. Toma asiento, por favor. Sí, gracias, gracias. Bueno, mi amigo, ¿y ahora en qué le puedo apoyar? Doctor, pues, no sea usted mamón. Estoy perdiendo la vista, ¿qué no ve? A ver, dígame, ¿qué tiene usted para la ceguera? Ah, cabrón. No, mi amigo, para la ceguera no tengo nada. Ahí sí le quedo mal. Ni modo, me chingaste. Aquí están tus mil pesos. Ah, no chinges, doctor. Este billete es de 20. Felicidades, recuperaste la vista. Son 300 pesos. ESLF. ¡91 mil pesos! ¡Gol! ¡Noob! ¡A lo mejor! ¡Mi draining! ¡Esta Authority! ¡Noob! ¡Noob! ¡Seducleen! ¡Vamos! 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 Fay ha!